Noticia de última hora, la inteligencia artificial sobrepasan los límites Y pa' los que no crean, es inferior a les cuento como me tiene a mí Con Carvalho, Amparrande y Aceite Yo creo que mi mujer fue la que creó La inteligencia artificial Yo creo que mi mujer fue la que creó La inteligencia artificial sabe dónde estoy y de dónde vengo Sabe si salí o si voy llegando Sabe si me vi que estaba tomando Todos lo sabe mi mujer y el celular Ella sabe si estaba en internet Ella creó la inteligencia artificial Si salgo sabe en dónde yo paré Me tiene loco mi mujer y el celular Que estaba en línea y no le contesté Ella creó la inteligencia artificial Sabe cuáles videos yo miré Me tiene loco mi mujer y el celular Increíble La madre de mi mujer no habló con Bill Gates La tienen programando algoritmo Cuando voy a salir no sé a quién dejar Si a mi mujer o a el celular Cuando voy a salir no sé a quién dejar Si a mi mujer o a el celular Sabe cuándo miré que estoy pensando Sabe si llamé yo que estaba hablando Sabe si dormí que estaba soñando Todos lo sabe mi mujer y el celular Ella sabe si estaba en internet Ella creó la inteligencia artificial Si salgo sabe en dónde yo paré Me tiene loco mi mujer y el celular Que estaba en línea y no le contesté Ella creó la inteligencia artificial Sabe cuáles videos yo miré Me tiene loco mi mujer y el celular Y mi casa parece una discoteca Porque mi mujer desde el celular Prende y apaga Todos, todos, todos Ella sabe si estaba en internet Ella creó la inteligencia artificial Si salgo sabe en dónde yo paré Me tiene loco mi mujer y el celular Que estaba en línea y no le contesté Ella creó la inteligencia artificial Sabe cuáles videos yo miré Me tiene loco mi mujer y el celular Les cuento pues Esta inteligencia artificial La tenemos que replantear Nos tiene perpulgados Y estoy casi seguro Que mi mujer si no la creó Seguro que ayudó